A Brusino, el conductor, sigue Brusino, la bandeja y el doble, miro libre, no hubo rotación, fácil la penetración de Brusino. Barrios, Pildosa, vale, recontra vale, el señor marca Brites, la infracción, el doble de... Sigue Pildosa, se apoyó en Pablo Barrios, en Vázquez, el uruguayo, jugando con Massi, buena circulación hasta Brusino, triple. ...de Williams, tira bien volado y convierte Brusino. A mí no, le dijo Brusino, se la tiró bien voladita. Brusino en bandeja, doble. 13 para Brusino, David, se retobó la ventaja del 12 de bien. Juan Laque, buena presión defensiva, a Brusino se la llevó, hacia la bandeja, de zurda, doble. Brusino, lanzamiento de 6 metros. Cómo se han alternado, ¿no? Nervios de Olímpico, el equipo de Libertad rompe Brusino, camino abierto, bandeja y doble. Muy bueno, muy bueno lo de Brusino, así.